Bueno, comprando los regalos, vemos unas bolsas impresionantes. ¿Qué compraron? Changuitos, cocinitas, autitos. Para los niños, ¿cuántos niños tienen? Dos. Dos niñas. Es mucho, la verdad que el bulto por lo menos de las bolsas es bastante importante. ¿Cuántos se gastan en el regalo de Navidad para los dos chicos? Entre 11, arriba. 11 mil pesos en el regalo nomás. ¿Y falta la ropa todavía? Falta la ropa, hay que estrenar ropa. Ropa, zapatos. ¿El regalo se lo pidieron los chicos o ustedes le eligieron? No, pidieron. Le vino con pedido este año entonces. Bien, entonces, 11 mil pesos en el juguete, falta la ropa, ¿cuánto creen más o menos que pueden llegar a gastar la ropa? Y gastamos ropa para empezar, 20 mil y falta todavía. Falta. Está complicado, ¿no?, el tema de los precios. Sí, porque si elegimos nosotros el juguete, llevamos el de 200 pesos. ¿Los chicos le escriben a Papá Nero o le piden un gusto directamente? Exactamente. El de él le pidió. No, nos pidieron a nosotros directamente. La chavilla, que tiene la chavilla. Sí. ¿Cómo van a pasar mañana? ¿En familia? Sí, en familia. ¿Qué van a cocinar? ¿Qué es lo que esperan para mañana el plato principal? Asado. Asado. ¿Dónde pasan con toda la familia? Sí. Y eso, ¿cuánto más? Si compraban algo ya para lo que es mañana la seda, ¿todavía no les falta todavía eso? No, capaz que como vamos a arrasar. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. ¿Cuándo precios, ya compró alguno? Sí, ya compramos bastante y tenemos, o sea, compramos porque por ahí hay promociones con las tarjetas, entonces hay lugares que hay promociones y con descuento de evolución del 15, 20, otro el 30, otro el 10, otro el 5 y bueno, uno va buscando. ¿Cuántos regalos compró o tiene que comprar? Y compramos bastante, lo que ocurre es que somos muchos nietos, hijos, hijos chicos y señoras e hijas y bueno, y compramos la mayoría, pero o sea, lo que podemos. Justamente como llegó un bono, que es el sueldo, que viene el sueldo ahora, que vino el aguinaldo y bueno, y aprovechamos un poquito como todos los años. Todos los años, bien. ¿Cuánto es por ahí el ticket promedio de un regalo? ¿Cuánto cuesta más o menos un regalito? Y según qué regalo sea, porque ahí ves, por ejemplo, tener regalos de 100, 150, 1.000, estamos hablando de 1.000, justamente estoy mirando acá la joyería acá enfrente y una de mis hijas estaba queriendo mirar y estaba viendo, justo me dice, me gusta papá, este es el longín, que es el longín y sale 42.000 pesos. No, anda ahí preguntando, justo dentro de la pregunta y bueno, después tenemos regalos de 20, de 15, de 15.000, estamos hablando, justamente estoy acá llevando 43.000 pesos. ¿Zapatillas? Un par de zapatillas y una hoja con mi nena, que está comiendo acá. ¿Todo una tarjeta, el bono, el aguinaldo? Todo tarjeta y bono, aguinaldo y bueno, y en enero, digamos, en la playa. Mira que enero es largo. Parece, pero siempre se puede, siempre. Nosotros los argentinos, los argentinos, los achaqueños, siempre tenemos. ¿Cómo van a pasar mañana la noche buena? ¿Dónde lo van a pasar? Lo pasamos con mi familia, siempre con mi familia, gracias a Dios. Y lo vamos a pasar esta vez a Machagay, en la casa de la mamá de mi señora, de mi suegra. Y bueno, pasamos ahí, está pasando ella por un problema de salud y bueno, vamos a pasar esta vez con ella ahí. Y acompañamos a la familia y bueno, pasamos todo lo importante que tenemos ahí comida, que eso es lo bueno. La comida, tema aparte, ¿qué es lo que espera de la Navidad? ¿Qué es el plato y este es el plato para la Navidad? Y nosotros generalmente ya por costumbre, siempre comemos lechón, ¿sí? Lechón, buen lechón, ya tengo el pedido, justamente me traen acá al interior de la parte de Charata, que es un muy bueno lechón. De un alumno, de un alumno de taekwondo, yo soy maestro de taekwondo, y un alumno de taekwondo y que me manda siempre, y es muy bueno lechón el criadero. Bueno, ya lo tengo ya, ya tengo dos lechones ya, y bueno. ¿A la parrilla, al horno, cómo va? A la parrilla, siempre lo hacen a la parrilla, ¿por qué? Porque se desgrasan un poquito mejor. ¿Por qué? Porque lo gotea bastante, gotea bien y queda lo que tiene que quedar nomás. Y se logra bien, tenemos lechón, hay cordeo también, o sea que estamos bien, 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 bien aviados. ¿Viste el toneo a ver o no? No sé. ¿Ensalada rusa? Eso, ensalada, sí, generalmente lechuga y tomate, no tanto rusa, porque por ahí por el calor, un poquito con la mayonesa, o sea nosotros, ¿eh? Porque yo respeto a cada uno lo que le gusta, pero siempre generalmente con lechuga y tomate, el toneo no, ni cosas frías, algunos sí lo hacen en mi familia. Porque yo generalmente soy del lechón y del asado. Perfecto, muchísimas gracias, felices fiestas, que la pasen bien con la familia. Igualmente a ustedes, y felices fiestas para ustedes también, es un éxito. Recorriendo la peatonal. ¿Buscando regalos? Exactamente, para los nietos. Bueno, ¿cuántos nietos tienes ahora? Cinco. ¿Un presupuesto? Sí, y vamos a ver qué conseguimos. ¿Le pidieron algo o usted va a lesionar? No, 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 ellos no me pidieron nada, yo le llevo lo que puedo. ¿Y qué edad es más o menos tiene su nieto para saber? Y tiene 19, 18, 12, 6 y 5. ¿Los más chiquitos le digo no le compre ropa porque no les gusta? No, 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 ropa los más chiquitos, sí, ropa o plata, pero si no, no. ¿Está buscando precios que más o menos le parece? Sí, precios, precios, buscando precios. ¿Se sorprende la cantidad de gente que hay? Eso, no pensaba venir hoy, pero recién cobramos dos días, así que hay que aprovechar. Ahí, en fin coñeto, entonces, ¿y para ustedes autorregalo este año o no? Y vemos si hay algo y si se puede, ligaremos algo también. ¿Ya hizo las compras para mañana más allá de los regalos? Sí, ya está todo, ya está todo. ¿Y qué van a cenar? Y lechón, y después viene mi hijo, trae sus cosas y se junta todo y lo que sale, sale. ¿Hay Vittelton, eh? Y creo que sí. Por favor, esperamos todo el año para esto. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicidades. Gracias, muy amable. Se adelantó un poquito, antes de que sea el 25, ¿cómo vio el movimiento acá en la Piotalán? Muy movido, muy movido, gracias a Dios. Lo que esto genera es algo increíble porque ve la cara de felicidad de los niños y también de los grandes porque no se pierde eso, lo que es la festividad de la Navidad. ¿Las niñas le piden cosas? Sí, no, me reclaman, me reclaman muchas cosas. ¿Las reclamadas? Sí. Ahí vemos a los niños. La pregunta de Papá Noel es cómo hace con este calor, 37 grados de máxima hoy. Bueno, yo tengo este traje que parece de afuera, que parece que es, pero que uno sufre calor, pero no, no se sufre calor porque este traje tiene, digamos, cuando sopra algo de viento, refresca. Bueno, los chicos vienen, se sacan fotos con Papá Noel, le traen la carta y nos dijo Papá Noel, le reclaman el tema de los regalos, así que atención a los padres que están ahí reclamando. ¿Cuántos chicos por día está recibiendo lo que vemos acá en la foto? Unas 200, 300 chicos. ¿Y qué ven la carita de los chicos? ¿Qué les piden? Bueno, felicidad, bueno, es su alegría, digamos, ver que vengan, te abrazan y, bueno, se quieren sacar la foto y eso te contagia, esa misma alegría te contagia. ¿Es aquí tu Papá Noel para la gente que nos está mirando? Mucho felicidades, paz y amor sobre todas las cosas, amar siempre al prójimo y tener un poco de empatía. ¡Mucho felicidades! ¡Mucho felicidades! ¡Mucho felicidades! ¡Suscríbete al canal!